Dígamosle en esta hermosa mañana Levanto mis manos Cierren sus ojos y levanten sus manos a Dios Y juntos cantemos al Señor de los señores Porque a eso hemos venido a iglesia No solo dos Hemos venido a adorar al Señor A exaltar al Rey de Reyes Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando le canto mis manos Mis manos se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible No levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Y eso hace en mí El señal de agradecimiento Levanto mis manos La unción que me hace ganar En la presencia de la iglesia de Dios Levanto mis manos Comienzo a sentir ¿Qué sientes? El fuego Levanto mis manos Y salga se va En la presencia de las fuerzas Tú me vas Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Amor Si el Espíritu de Dios Está en este lugar Y eso Si el Espíritu de Dios Se muere en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Es el Espíritu de Dios Como le dice a la iglesia Puede en mí Puedes 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 en mí Márete en mí Borra mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Márete en mí Dios es mi mundo, márete en mí Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Cierra tus ojos y levanta tus manos Gracias Cristo Cierra tus ojos y levantemos Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Dime Gracias 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 ¡Santar y poder! ¡Santar y poder! ¡Que te pasas y amas! ¡Y a ti me llevarás! ¡Seguida la interesa! ¡Santar y poder! ¡Aguien que está aquí! ¡Y yo sé que es Cristo! ¡Aguien que está aquí! ¡Y yo sé que es Señor! ¡Y yo sé que es Señor! ¡Y yo sé que es Cristo! ¡Y yo sé que es Señor! ¡Yo sé que es Cristo! ¡Aguien que está aquí! ¡Yo sé que es Cristo! ¡Aguien que está aquí! 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 en el mundo El día soló, el fuego cayó, por el sol sol y el sol se paró. El día soló, el fuego cayó, por el sol sol y el sol se paró. El día soló, el fuego cayó, por el sol se paró. El día soló, el fuego cayó, por el sol se paró. El día soló, el fuego cayó, por el sol se paró. El día soló, el fuego cayó, por el sol se paró. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Jesús de Nazaret, no fue María ni José, fue Jesús de Nazaret. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no me matas, no me matas. Aunque me llame, el aleluya, aunque me llame, el aleluya, aunque me llame, el aleluya, no me matas, no me matas. El gozo del Señor, mi forma de extraer, el gozo del Señor, mi forma de extraer, el gozo del Señor, mi forma de extraer, el gozo sin que es tu eternidad. Si quieres ser senoso, puedes tú cantar. Si quieres ser senoso, puedes tú cantar. Si quieres ser senoso, puedes tú cantar. El gozo del Señor, mi forma de extraer, el gozo del Señor. ¡Eso! ¡Eso Dios! ¡Gracias al Señor! 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 Te explica lo que pide, verdad, eres salvo de la fe ¡Aleluya! ¡Usted es salvo! ¡Que no lo va! ¡O solo porque lo dice! ¡Aleluya! Siento como la mañana se levanta el sol Siento que cuando le hablo hoy me puede oír Dios está aquí Siento como el aire que respiro Siento como la mañana se levanta el sol 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 Siento como la mañana se levanta el sol